qué tal gente bienvenidos un nuevo vídeo para el canal y un poco de noticias como saben acabamos de iniciar la fase del grupo del torneo del del rome 1 total war ok otra cosa que quería comentar con respecto al medieval 2 el medieval 2 se va a abrir las inscripciones el fin de semana que viene no este sábado ok porque la verdad que tuvimos bueno tuvimos con lo del rome 1 y tal torneo se encontró mucha gente es un poco lioso como había aclarado bueno en la fase de grupo cuando explico cosas del torneo del del rome 1 es nuestro primer torneo grande en el canal y en la comunidad ok grande grande de 20 personas y tal no nunca hemos hecho tan grandes torneos o sea que la gente que tenga un poquito de paciencia si pasa algo vital sea que sea paciente no nunca hemos hecho torneo tan grande y con gente no por lo que veo del rome 1 en el medieval 2 va a apuntarse creo que va a haber un poco más de gente o la misma o más ok entonces decidí pasarlo para la semana que viene para estar más tranquilo y ver cómo va avanzando las primeras fases del rome 1 del torneo actualmente el rome 1 los encargados no de la campaña de jugar el torneo y tal son juan pa y camilo yo también pero casi nada la verdad muy poco pero en el caso del medieval 2 voy a hacer solamente yo y con un tema de tiempo y tal quiero ver cómo avanza esto del rome 1 por lo menos una semanita y ya el día el día el día viernes como hicimos como hicimos con esto que hicimos el directo ayer que fue día viernes perdón ayer no esto lo van a ver el lunes martes por ahí el día viernes este viernes va a ser el anuncio de la inscripción del medieval lo que hay la inscripción del medieval para el que no sabe acá hay algo que se llama inscripción de torneo del medieval hay algunas personas que se han inscrito la verdad pero acá se ponen inscribir dicen la facción y tal y lo yo me encargo de escribir los channel en el torneo del rock del medieval 2 perdón porque con el torneo del rome va a haber repeticiones del rom y repeticiones medieval y bueno va a ser un poco lioso el tema de hacer vídeos saben que bueno no cuento con mucho tiempo no por el trabajo y tal ya cuento con bastante poco por eso el romeo 1 y luego se encarga juampa y camilo un poco de organizarlo y eso esa era una de las cosas que le quería comentar el próximo viernes la inscripción del medieval 2 del torneo de medieval 2 segunda cosa que les quiero comentar he puesto el botón de unirse ok he puesto el botón de unirse me habían pedido el botón de unirse la verdad que mi contenido siempre va a ser gratis no no voy a hacer contenido especial para suscriptores entonces es como una suscripción de twitch le he puesto varios valores yo estoy en españa o sea que el más barato es 1.99 bueno el puesto la verdad que no se guíen un poco por el tema de esto a ver si porque hemos hice puesto como se ve acá algunos he puesto lo de gif no sé qué es prioridad en la comunidad más que todo los niveles como los niveles del disco pero la única diferencia bueno menciones de miembros bueno las menciones miembros van a ser que parecen en directo y tal no y prioridad en torneos y en hot set los los miembros que todos prioridad es que bueno te quieres escribir y te has acordado tarde y tal tienes el cupo guardado no la gente que se pone miembro del canal ok la verdad que los los que se van a unir es más que apoyo más que otra cosa a la comunidad y tal no es un no hay un contenido especial para ellos ok no es que voy a hacer un contenido diferente o excepciones que sean solamente para la gente que se una no es un poco como como la suscripción de twitch pero en youtube lo he puesto básicamente no le iba a poner básicamente lo pongo porque había gente que me lo había pedido como puedo colaborar y tal porque capaz que no entra el super chat y tal igual tienen lo de cada vídeo de gracias y tal no sé si quieren colaborar y tal es esa es la forma pero si luego bueno ahora está unirse la verdad puse unirse para que esté no haga dice miembros actualmente no hay ninguno porque obviamente tengo este vídeo que en teoría es el torneo random del medio al que bueno lo puse así para que no para que haya un vídeo me pedí un vídeo y esto es un poco lo de los miembros no o sea esto es no es que esto no es opcional esto o sea esto si quieren saben que yo siempre agradezco todas las vistas o no 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 le iba a poner en realidad al unirse pero me lo han pedido y bueno y aparte es verdad que aquí solamente subo total war o sea es verdad que subo todo total war total war total war total war rome total war no subo demás contenidos así que era para avisarles eso de unir o sea van a tener alguna que otra ventaja pero no es la gran ventaja para tener emojis el loguito del chat se va a ver si sos de nivel 1 y nivel 2 y tal vas a obtener etcétera lo he puesto por poner para ya tenerlo activado ok en ese sentido y después nada desde ya tengo que decirles a todos el directo que he hecho el día viernes de fase grupo y tal muchas gracias a todos se conectaron mucha gente 25 y 25 personas y la verdad que se agradece mucho el torneo va a estar muy guapo saben que los premios son lo he pasado por aquí es el medieval 2 y el shogun y tal y estos premios también tenemos la campaña host que eso es más interna más nuestra no de la comunidad de disco que también tiene premio y la del medieval 2 que también va a tener el premio ok básicamente el unir porque me han preguntado en este caso un chico de disco de esparta que no me recomendaba que me ponga unir tal básicamente me pongo unir porque me lo habían pedido primero acá es un contenido total war no salió no subo un micrath o otra cosa subo solo total war no sólo rom y sólo medieval y aparte lo hago para un poco no para los torneos y tal saben que la comunidad está creciendo si todo sale bien del rome 1 de este que estamos jugando por game rangers sabe que están jugando por game rangers que gana el destino de medieval ya puede participar en el destino del medio o sea haremos campañas lo que pasa que esta campaña tanto está como las cosas internas como la del medieval son financiadas por no a las pago yo de mi sueldo no que no hay problema lo hago porque quiero pero bueno es un poco para para la gente que me decía no pero tal no es para sacar un millón de dólares somos dos mil suscriptores y la comunidad es extremadamente pequeña no voy a ser ibai o sea es para para solamente nada gente para bueno que quiere apoyar de más que quiere que no justo en un super chat y tal o sea puede suscribirse nivel 1 nivel 2 y para futuros torneos ok porque esa es la verdad o sea no no es que lo puse para hacer llenarme de oro si si somos una comunidad pequeña todavía o sea no 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 genera nada el canal muy muy poco casi nada ok entonces eso de unirlo puse un poco para eso y esa contestación va a ser básicamente a la esparta creo que me ha parecido es parte que me había preguntado de unir que lo veía un poco mal porque era como exigir esto es opcional o sea lo ven ahí en las ventajas no tiene ninguna ventaja que no tenga ninguna persona que me mire quiero aclarar esto porque capaz que sea la confusión y sea bueno ya pusiste suscribirte y tal quiere sacar dinero no canal genera 0,01 que genera muy poquito porque es obviamente la comunidad chiquita el canal es chico entonces las vistas no son los números de hugo de hugo ok o sea son números normales no de alguna comunidad pequeña pero que va creciendo bastante bien no pero lo hago un poco para la gente que quiera que tenga ganas y tal lo hago lo hago para eso y para financiar no los futuros torneos que hagamos del rome 1 del medieval 2 y tal vamos a ir viendo las campañas host que básicamente todo lo que sea en la comunidad y en el canal tengo un premio aunque no sea un premio como warhammer 3 como ya les dije le vengo diciendo a gente porque mucha gente que tiene el rome 1 el medieval 2 el atila el empire y tal son los premios que se da la comunidad ok el rome 1 lo vamos a seguir haciendo es un torneo que vamos a seguir haciendo porque se juega por game rangers o sea que no tiene nada poder bueno jugar el torneo y tal en el torneo yo lo he dicho cuando hablé del torneo me gustaría ser primero segundo y tercer puesto pero bueno no da para primero segundo y tercero porque tiene que ser global la key que tengo que comprar y sale más cara pero nada eso hay premios en todo en las campañas juegos y tal también les tengo que decir que puede entrar a la comunidad de disco porque ahí bueno hacemos las campañas josa y pasamos los sabe y tal voy a subir los vídeos de las repeticiones como había comentado y básicamente nada gente era básicamente para decirle que el viernes que viene como una conclusión final que viernes que viene empezamos la inscripción del rome del medieval 2 el torneo medieval 2 para mostrarles el botón de unirse para que vean y explicar lo que por qué lo he puesto no sea más y básicamente para explicar no lo voy a poner a ser mentón lo puse y él explico porque no lo puse porque la gente me lo ha pedido y tal y bueno es una forma también de apoyar el canal de apoyar el medieval italia y apoyar un poquito a la comunidad poco más eso tiene tres niveles el nivel 1 el nivel 2 vale más le puse lo más barato que es que me dejaba youtube el nivel 1 o sea más de eso no te deja menos de eso perdón no te deja y tal era básicamente para aclarar en lo de unirse porque alguna gente se podrá decir es ya puesto unirte y tal o sea ya quieres dinero no 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 es dinero ya es para tanto como para financiar los torneos como tal no o sea el que quiere lo hace el dos torneos van a ser totalmente gratis igual no cualquier persona puede entrar lo único cuando suscriptores van a tener la prioridad de entrar por ejemplo el viernes mismo que se cierra la inscripción me dice quiero entrar al torneo y hay un cupo un poquito como para apoyar el el contenido que hacemos que ya saben que de medio y valió el rome uno ya no hay un juego antiguo y tal no sube gente de esto con respecto a lo que va creciendo lo que voy a hacer voy a ser la canal la de los otomanos ok la estoy haciendo la voy a terminar voy a ver si la a un parón con esa campaña por el tema de de todas las repeticiones de la de los torneos porque cuando se junten el rome 1 y el medieval 2 van a ser una barbaridad de repeticiones de torneos para el torneo vital no eso por un por un lado y poco más gente después nada seguimos con los mods usan que una vez por semana subo alguna revista no descargas y tal y seguimos los sábados para la misma campaña los miércoles la campaña y seguimos con los random que a veces hago que no trabajo y tal y hago esto de de acá de cómo se llama d me sale acá aquí el próximo directo rando en que es como una especie de speed run tal ok o sea seguimos en la misma dinámica puso inicio de mierda y nada y eso así que nada gente era un poquito para avisar las de eso voy a seguir con este vídeo de francia cosas así voy a traer no tips y cosas que bueno para jugar a hot set etcétera también las reseñas del rome 1 los algunos que otros mod que me hayan escribido los modders y poco más gente era básicamente para avisarle más que todo prioridad del vídeo era para avisarle lo del sábado lo del viernes perdón del medieval 2 que se abren las inscripciones ok quiero esperar un poquito porque el rome hubo mucha gente ok somos pocas personas en el y son muchísimas personas que van a jugar no es un poquito está la parte de lo hemos hecho con fase de grupo para que puedan jugar todos etcétera era básicamente para avisarles eso y el botón de unirse el botón de unirse para avisarles que bueno está porque está ahí el botón no para hacerme tonto para decir porque está ahí me lo pidió alguien me pidieron varias personas uno suscribirte tales como el de twitch como el unirte de tweets o sea que prácticamente igual así que nada gente poco más de eso cualquier cosa me escriben los comentarios cualquier cosa me dicen que les parece unirse ok si me ponen los comentarios me parece mal que te puedas unir me parece mal si hay muchos comentarios negativos de poder poner los sacos ya tampoco no qué qué que me influya mucho ni vital yo con los vídeos yo hago los vídeos y eso y no va a tener ni los miembros de unirse no van a tener en vídeos especiales directos especiales estar no acá lo impuesto básicamente si lo lleven un poco asignar bueno van a tener los emojis saben eso es el loguito que se muestra aquí para cuando cuando hablan en el chat ya te exclusivo para miembros esto a ver esto es si si eres auto play no sea o ibai porque nosotros somos poquitos en el chat cuando hay mucha mucha gente el consul es un poquito más acá de las suscripciones de acá de españa lo que valen en españa que en cada país vale diferente que en argentina pero en que son 30 pesos 20 pesos o algo así no sé depende del país te cambia la moneda esto de gif no lo sé prioridad este prioridad la comunidad es cuando quieres entrar un torneo vital y justo no hay cupo o se llenó tratamos de meter igual a la gente en la hot set y tal se llenó tal bueno vamos a hacer un poco más y metemos a ti en prioridad al entrar una hot set a jugar y encuestas exclusivas para los miembros es básicamente porque me sabía mal que alguien compaque esto y no tenga ningún beneficio no porque tal entonces puse que encuesta exclusiva saben que son la campaña como la de que estamos haciendo los otomanos que son random que yo hago y subo son vídeos de youtube después esto que ya es una locura porque youtube te deja poner así mencionen bueno todos van a ser mencionados saben como como el super chat que tengo al costadito que dice los que donan y tal la gente que apoya con super chat y tal esto es exactamente igual pero van a tener un costado un banner que diga la gente prioridades en torneo hot set es lo mismo que la segunda o sea si entran si hay 19 personas y quieren entrar cierran sábado y quieren entrar el sábado mismo pueden entrar no sé si me entiendan o sea es como que tienen como el cupo asegurado apenas empiezo poder una ventaja y gif exclusivos eso básicamente después tiene esto que es la ventaja después bueno la gente que es esto que lo dudo que alguien es una locura de dinero bueno el whatsapp del di porque tenemos un whatsapp de la vieja guardia etcétera así que nada es básicamente para avisarles de esto y para avisarles más importante lo del medio y todo el medio con respecto a general no en general bueno el canal va muy bien este mes es complicado es complicado porque aparte con el trabajo a mí me cuesta bastante no hacer los torneos y tal organizar por eso juampa y también lo que están ayudando muchísimo no es complicado porque bueno en la parte de shows como saben yo trabajo en el campo o sea el trabajo 12 horas al día entonces cuando vengo estoy todo el día que aquí adentro haciendo vídeos y tal realizando entonces nada la verdad que el tiempo cuento con muy poco entonces bueno tratamos de organizar lo mejor posible me ayuda la gente del disco la vieja guardia siempre me ayuda así que nada poco más gente es el viernes se hacen las inscripciones para el torneo del medieval el torneo del medio el premio del torneo medieval lo tengo que mirar muy bien porque no puedo regalar el medieval tiene que ser el rome 2 y tengo que mirar el rome 2 porque el rome 2 creo que vale 15 euros comprado por una página una que tengo que mirar porque ya es un montón de un montón de dinero la verdad tengo que mirar tengo que mirar ok puede ser que del empire 8 un vea vea los que son un poquito más económico porque no no puedo comprar el rome 2 con todos los dlc que vale 50 euros pero eso lo miraré ok porque como lo tengo que comprar global y tal un poquito te violan con el precio porque es una que es global no pero tranquilos tranquilos que para todos va a haber premio como lo dije hace un rato hace si hace dos segundos los premios hacemos en el canal no van a ser ni warhammer 3 ni el warhammer 2 full y en el grupo universal y full con todo lo del ceo son premios básicos y súper baratos básicamente todos casi lo tienen el premio de la campaña hot set son juegos que valen un euro 50 2 euros 3 euros no que es el menos war no rando son juegos de dungeon son juegos un poquito rando pero bueno por lo menos hay premio o sea no no es que juegas por aparte de jugar por jugar juegas por un premio y tal en un tipo de recompensa así que nada gente no me enredo más o si no va a ser larguísimo el vídeo desea muchas gracias a todos ya estamos llegando a los 2000 creo que somos 1970 la verdad que muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dan tanto al canal al contenido a la comunidad los vídeos que vamos subiendo a los mods que vamos subiendo y trayendo y tal no de las campañas la gente se conecta en él en el directo y tal no he podido cambiar el pc ni nada todavía o sea que pienso que dentro de un par de meses largo lo voy a poder cambiar para mejorar un poquito no por por lo menos el string que ver un poquito algo un poquito mejor y poco más gente de ya muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo a cuidarse muchas gracias